Somos un equipo, surgió la necesidad y me venía manejando en un área que es bastante transversal dentro de la gestión. Tengo un conocimiento en estos dos años dentro de la oficialía de cómo se manejaba la secretaría y ante la propuesta del intendente, teniendo en cuenta que el norte es la periferia, no dudé en aceptarlo. Entonces, contento por esta posibilidad, esta confianza y más teniendo en cuenta que el equipo respaldó y no es solamente Agustín López. Acá atrás hay mucha gente que colabora para que la gestión entera salga adelante. Bueno, obviamente hay un compromiso renovado, entonces. Sí, la idea es avanzar con las tareas en lo que tiene que ver en la periferia. Por eso la Secretaría de Gobierno dispone de la Dirección de Deportes, Cultura, Acción Social, perdón, Centro Vecinales y va todo dirigido a trabajar en la periferia de la ciudad, sumado a los compromisos habituales de la Secretaría de Gobierno con el resto de las instituciones, pero haciendo el foco en la cuestión social, luego de que ya se normalizara el primer año las deudas económicas, el segundo año nos pudimos capitalizar con la maquinaria y ahora fortalecer lo que ya el profesor Pagliarón, el profesor Pagliarón, Emelva, vienen trabajando desde sus áreas, sistematizarlo y potenciarlo para que el desarrollo sea más amplio. Doctor, ¿de alguna manera esta nueva gestión es buscar el nexo entre la sociedad y el intendente municipal? Sí, sin ninguna duda. Hay un montón de instituciones intermedias que están necesitando por ahí ayuda del municipio, pero tienen toda la capacidad para desarrollar actividades en lugares donde por ahí la ausencia hace que la necesidad se potencie. Entonces, ese nexo va a ser esencial para desarrollar este fortalecimiento del tejido social, este desarrollo social a través de las entidades intermedias, sin ninguna duda. En tanto, esto dijo Juan Manuel Moroni, quien asumió como Secretario de Finanzas. La verdad que nos espera un gran desafío por delante en la Secretaría de Economía. La verdad que es todo un orgullo y un honor en el cual el intendente Briner ha confiado como para seguir adelante en estos años y medio de gestión que nos quedan. Así que, bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias y dar lo mejor por esta ciudad que nos cobijo siempre y que, bueno, para eso hemos estudiado, nos hemos capacitado y somos profesionales de la ciudad como para tratar de poner y dar todo el esfuerzo para que la ciudad siga adelante y crezca como verdaderamente se lo merece. Contador, usted ya se venía desempeñando en esta administración, pero en algún momento pensó que le iba a tocar esta tremenda responsabilidad, como decía usted, nada más y nada menos que estar al frente de la cartera de finanzas. Sí, la verdad que en un principio el doctor Briner confió en que comenzó a trabajar en el área de dirección de control de gestión, que nada más y nada menos tiene a su cargo el área de compras y suministro de la municipalidad. Un área que verdaderamente está bastante desorganizada, se la logro organizar bien. Es un área hoy que gracias al esfuerzo de sus chicos, de sus empleados que tiene, que verdaderamente se los profesionalizó, ellos son casi todos profesionales, son contadores, se ha logrado armar un área bien sólida, transparente, que genere confianza para la comunidad, que eso es lo que se merece. Y bueno, verdaderamente uno estaba ahí en la cuestión en que cualquier momento le podían llegar a tocar las puertas de guiar o de trabajar en la Secretaría de Economía. Este fue el momento, creo que así lo ha decidido el Intendente. Y bueno, le vamos a poner mano a la obra, vamos a tratar de dar todo por lo que se puede dar por esta ciudad. Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. La sociedad y las instituciones y Belville lo dirá.